Mientras tanto, en Texas, un policía hispano es acusado de asesinar a su esposa a balazos. Veamos más detalles. Hilario Ramos Hernández fue detenido por ser el presunto asesino de su esposa en Pearland, Texas. El acusado es un sargento del Departamento de Policía de Houston. Hernández, de 56 años de edad, está detenido en la cárcel del Condado de Brasoria, al sur del área metropolitana de Houston. Acusado formalmente del asesinato de Belinda Hernández, de 52 años. Un hecho trágico que comenzó el soleado sábado 23 de marzo en un apacible vecindario de clase media alta y culminó con lo que las autoridades creen que fue un intento de escapatoria.